Nada más un favor, déjeme aclararle a doña Florinda que la gente me lo pide por Twitter. Ahora sí, detrás de mi ventana, a capela, adelante. Otra vez. Va el puro carito, ¿ok? Detrás de mi ventana veo pasar el destino disfrazado de asesino burlándose a carcajadas de este ingrato concubino. Detrás de mi ventana se me da la vida contigo, brusola. El público se pone de pie. Moni, 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 Moni. Vamos, ahora sí, con los followers que han acumulado durante la semana Adelante, mi querido Choi ¿Choy? Ya terminó Mi artrítico Choi ¿Sí? Muy bien, por favor ¿Estás listo, Choi? Muy bien Sí, está listo ¡Sí! Pues adelante, Choi Estamos esperando ¿Sí? Sí, sí, sí Ahí está, señoras y señores Titi Fama, 141 followers Brenda López, 127 Freddy Mesa, 189 Y Moni Viadero, 259 ¡No! Por lo tanto, hoy se va Otra, otra Brenda López Muchas gracias, señor Chavana La verdad, me trataron muy bien Estrellita del Mar, el señor Chavana Y a todos muy, muy padre Gracias La verdad, me extraña que diga eso Pero ni con mi mismo, ni nada ¡Qué malo, señor Chavana! Eso, eso, gracias Me salvó de mi caída en volumen 4 también Ah, me acuerdo, se vi Fue muy cerca Gracias, güey